Podemos hacer un tornado en un contenedor de plástico. Solamente necesitamos un contenedor cilíndrico de plástico y una botella para hacer la hélice. Pegamos una tira de plástico de un CD en un rayo de una rueda de bicicleta para hacer la hélice. Hacemos un hoyito en la tapa del contenedor y pasamos el rayo por esta tapa. En la tapa de una botella de plástico, hacemos otro hoyito para encajar una tuerca de rayo de bici. Y atornillamos el rayo en la tapa de plástico. Cortamos la parte superior de la botella de plástico y además le cortamos 12 pétalos. Los podemos decorar con tape de color. Luego giramos cada uno para darle la curvatura y convertirlos en las aspas de un abanico. Enroscamos el rayo a la tapa roja. Colocamos la hélice en el contenedor que tendrá agua hasta la mitad y cerramos la tapa. Nuestro tornado ya está listo. Ahora solo tenemos que colocar esta estructura bajo un abanico de techo. La hélice de plástico girará rápido y producirá un hueco en el agua. La hélice ala el agua creando un pozo parabólico muy hermoso. Podemos ver que mientras la hélice gira, el tornado se forma. Mientras más rápido gira, más pronunciada es la parabólica. Cuando disminuye la velocidad de la hélice, cada vez la curvatura del agua se hace más pequeña hasta desaparecer. No. Y ya está listo. Luego le apanico que tendrá más rato al agua.